Sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal en el cual te estaré hablando sobre lo que va a suceder en este próximo capítulo de esta tu telenovela favorita Tierra de Esperanza Capítulo en el que miraremos muchas cosas interesantes las cuales no te puedes perder por nada del mundo Pues bien, lo que miraremos en este próximo capítulo de Tierra de Esperanza será como Camila estará confesándole a María Teresa Que Marco es una persona de la cual tiene que tener cuidado Que Marco para empezar la ha estado engañando y con la persona con la que Marco la ha estado engañando es con ella misma, con Camila Entonces Camila le advierte a María Teresa que Marco aparte de que le es infiel y de que no es una buena persona Le estará confesando que Marco quería desde un principio la esperanza para así facilitar su trabajo El cual es un trabajo sucio Así que dicho capítulo será bastante interesante Recuerda suscribirte a este canal, tu telenovela día a día Si el video fue de tu agrado Que tengas una excelente noche Ok